La música de Fernando Miguel de Santander vamos a recibir al coro de Cádiz Inocente, Inocente Aquí están los trampollistas que venimos a buscar El filtrado de este coro que ahora mismo va a actuar Inocente, Inocente, dice que es un hombre Por el derecho ese banco que se ve Y centrarlo de una vez La mollista pone bien la tabla Y la silla en su posición Venga el coro que estamos en el padrán Trampollista, arriba, 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 al telón Arriba, 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 al telón Arriba, 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 al telón Han puesto por canaderas Unas luces de color Hemos leído En nuestra prensa De un tío se ruso Un dinero se apocó Aunque tengo Aunque tengo la cara morena Como la mojada ¿Qué demonios estáis haciendo? Ahora nos toca cantar Mi cuarqueto entra ahora Y de aquí no se hable más ¿Qué tipo de broma es esta? El orden hay que seguir Si no canta mi comparsa No se debe permitir No se debe permitir No se debe permitir Que broncaso está formando No se entera nadie así Chito, chito y escuchemos Que algo gordo pasa aquí Chito, 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 chito Y escuchemos Que algo gordo, que algo gordo pasa aquí Chito, 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 chito Y escuchemos, y escuchemos Que algo gordo pasa aquí Ande va, pero ya son Que algo gordo pasa aquí Mi cuarqueto entra ahora sí Adelante, chito, y escuchemos Que algo gordo pasa aquí Algo gordo pasa aquí Algo gordo pasa aquí Ya que estamos Otro año Para hacerte muy feliz Algo gordo pasa aquí Algo gordo pasa aquí Ya que estamos Otro año Para hacerte muy feliz Este sí Este no Este amigo Me lo pongo yo Chiquitán, chiquitán, tampak Es un bambam Es un bambam ¡Gracias! 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 El dueño alcalde, el dueño alcalde, el que queda a su nombre, muy en la grande, muy en la grande, defensor de todos los pobres, por los hijos de España crea, hasta el mundo de dar su vida, fue de enfrarte y sacochea, gobernando su boca ranza, por su frente por la bahía. Y los galletanos del coro de Buenavía, el gran fue el impulsor, y al alcalde Manuel de la Pinta, por ser libre no matar, fueron hombres que por grandes obras con gran cariño nos recordaron, de los cristalos diré seguro que recordarán, y te lo dirán, que fuiste alcalde, el gran alcalde, desde ese caño, desde ese caño, y nacido por falta de tiempo, porque ya llevas en la alcaldía, los quince años, los quince años, tuvimos cada cara lo que ha hecho, y bueno, yo comprendo que es muy difícil cañerla afuera, sin daros nuestros, y es por eso que quiero dejar, alta y clara mi postura, y te digo sin duda alguna, que la alcaldía no es más de más, deja ya la portona, y te vivir de los puertos, que va a levantar acá, en los dos puestos, y alcalde las oportunidades, y de pensarte que al gaditano no le da igual, y no vuelvas más, y no vuelvas más, que no te querés, que Cádiz tiene ya tres frilerios, pa' que te quieras, que asoteas, no me engañarás, y no te daré más mi confianza, solo detrás ya no vive el hombre, aunque a ti desde Valladolta nada te importa, y todo te sobre, todo te sobre. ¡Alé! 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 Gracias. 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 A mi enamoradito en la plaza me tienes niña, me tienes niña, me tienes niña que después de tantos carruseres cariño te encuentro, pues quiero contigo, pues quiero contigo. Que después de tantos carruseres cariño te encuentro, pues quiero, pues quiero, pues quiero contigo. ¡Gracias! 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 Gracias.